¿Qué tal gente? Yo odio el síndrome de vídeo vertical, el SVV, pero voy a hacerlo porque tengo el coche en esta posición y no sé cuánto va a tardar mi mujer. Son las 8 de la mañana, hoy es día 16, día 6 de la pandemia. Madrid, una ciudad pues desierta no, hay tráfico, pero claro, normalmente a estas horas lo que solemos encontrar es la M40 colapsada, incidencias de tráfico, paros, todo tipo de colapsos circulatorios que no hay, hoy no hay. Yo estoy esperando a mi mujer, aquí estoy con mi gorrita y mi mascarilla, perdón, una mascarilla quirúrgica de las sencillas y también vengo con el libro de familia, vengo con el libro de familia y esto, que no quiero que lo veáis, que es una tarjeta sanitaria que acredita que mi mujer pues trabaja en el hospital. Y no sé, sinceramente no sé que me voy a encontrar cuando la vea, me da pena, me da pena verla. Cuando llegó el primer caso de coronavirus a su unidad, ella fue la primera que dio un paso al frente para cuidarlo. Porque digo una cosa, los médicos y las enfermeras y los enfermeros también tienen miedo. Vaya que tienen miedo, es que ¿quién no tiene miedo? O sea, un valiente no es alguien que no tenga miedo, un valiente es alguien que a pesar de tener miedo, da un paso al frente y hace lo que debe hacer. Y mi admiración por mi mujer pues no conoce límites, o sea, no conoce límites. Ella se ocupó con el primer paciente, se expone trabajar debajo de un traje de protección individual, lo que llaman EPIS, por cierto, trajes que están desapareciendo, dentro de poco nuestros sanitarios van a tener que terminar trabajando sin protección. Esto es terrible, a mí me parece una irresponsabilidad. Todo el mundo habla de seguridad en el trabajo, pero aquí tenemos a un colectivo que va a trabajar exponiéndose a un virus sumamente contagioso y ya no es exponiéndose a ellos. Que eso es un riesgo que yo creo que asume cualquier policía, cualquier militar, cualquier bombero. La heroicidad de esta gente es que ponen en peligro a sus familias. Es decir, el papá que es médico o enfermero, o la mamá, o la persona normal que es médico o enfermero, que se contagia, tiene padres, tiene hijos, tiene abuelos, tiene amigos, y lo que más teme es contagiarles a ellos. Eso es lo que más teme. Así que, los días anteriores, cuando venía a recoger a mi esposa, pues lo que me encontraba era a una mujer que se había pasado 7, 8, 9 horas sudando debajo de un traje de plástico. Imaginad esos trajes de plástico que se ponía la gente para sudar, pensando que sudando adelgazaban. Y lo que hacían era deshidratarse, claro. Pues mi mujer se pasa así, metida, toda la noche. Hoy he estado de turno de noche, esta ha sido su primera noche de pandemia. Cada 24 horas se duplican las muertes. Cada 24 horas aumentan, se duplican, y aumenta mucho más la gente contagiada. Y esto lo digo para aquellos que no queréis sentir miedo, preferís sentiros seguros con las mentiras de los políticos de vuestro país. Que esto, pues esto se cura con agua, con zumo de limón. Con agua, con zumo de limón se cura. Esto es un gripo. El virus va por la garganta. Entonces, si bebes mucha agua con zumo de limón, va al estómago y en el estómago se achicharra el virus. Y otras tonterías semejantes, otras majaderías semejantes que lo único que hacen es confundir a la gente. Esto no es una gripe. Esto, una gripe no tiene un país en el arma. Yo soy de los conspiracionistas que hubiera dicho, Joli, la verdad es que están utilizando esto para manipular a la gente, para asustarles. Pero mira tú por dónde tengo a alguien que trabaja en un hospital y que me cuenta lo que ocurre. Y lo que ocurre es un maldito desastre. Desde hace semanas los sanitarios nos están avisando de un colapso. Así que algunos me dicen, conversa, te contradices, dices que no nos pongamos nerviosos, pero crearse la histeria. A ver, esto no es tan difícil de entender. La situación es peligrosa y hay que mantener la calma. Siendo conscientes de lo peligrosa que es la situación, hay que mantener la calma. ¿Cómo? No acaparando, comprando desaforadamente. Que hay gente, contaba uno de Mercadona, lo escuchaba en la radio, que a primera hora abrieron con 4.000 kilos de carne y en una hora la compraron toda, toda la carne. No acaparéis, estáis comprando comida que se os va a poner mala. Y eso es una irresponsabilidad. Entonces, no ponerse histérico es no acaparar, porque vamos a tener comida, supermercados y fruterías. Y si no, algunos tenemos arroz de sobra y pasta de sobra. Y si no, lo que vamos a tener que hacer es compartir la comida que te sobra. Espero que la gente que está, toda esa comida que está sobrando, luego la done a Cáritas o a Cruz Roja en vez de tirarla, porque es una irresponsabilidad. Entonces, no tener pánico es eso, es ser consciente de la situación, no saturar las urgencias y quedarse en su casa. No es tan difícil de entender, ¿eh? No es tan difícil ni tan complicado de entender. En fin, chicos, quedaos en casa. Lo que voy a decir no es una novedad, no es una filtración, una cosa... Lo que voy a decir es lo que cualquier profesional de la salud os dirá. El virus es peor de lo que piensan. Mucho peor de lo que piensan. Mucho más contagioso de lo que se dicen. Casi que hace gracia ver a la gente con guantes de vinilo en el metro. ¿Qué más da? Estás con los guantes de vinilo en el metro, tocando cosas y luego tocándote la cara. Yo tengo un problema con eso, lo reconozco. Me toco mucho la cara, soy nervioso, no sé. Es casi inevitable, ¿no? Pero no debería de hacerlo. Lo que me cuentan los que están allí, los que están trabajando allí, es que el virus es sumamente contagioso. Es sumamente agresivo. Y os voy a decir algo que no veréis en los medios. Es sumamente agresivo. Varones de 50 y 60 años sin patologías previas. Hombres de 50 a 60 años que no tienen enfermedades previas. Lo que nuestros profesionales están viendo es un auténtico desastre. Es una guerra. En palabras de uno de ellos, me decía, esto es una guerra. Y una desgracia. Desgracias, desgracias y desgracias. ¿Y esto para qué lo digo? ¿Para el morbo? ¿Para que os frotéis las manos? ¿Para que os asustéis? ¿Para que vayáis corriendo a comprar 100 kilos de carne? No. Lo digo para que no salgáis de casa. Y que a vuestros padres no salgan a dar paseos. Ni a misa. Que no salgan de casa. Para nada. Está muy bien que demos aplausos a los sanitarios por las noches. Qué bien, qué bonito. No cojas la bici a dar un paseo. No cojas prestar el perro de tu vecino para dar un paseo. No salgas de tu bendita casa. Porque la gente que hoy está entrando a mansalva en los hospitales son la gente que hace 10 días se contagiaron. Así que o nos ponemos serios o las consecuencias van a ser terribles. Varones de 50 y 60 años. No es un bulo. No es nada. Es de gente que sale después de trabajar toda una noche. Y salen que tenéis que ver en qué condiciones sale esta buena gente. Que se está jugando la vida. ¿Qué ocurre? Que el personal sanitario que ha tenido miedo, porque todo el mundo tiene miedo de algo así. Al ver lo contagioso que es esto. Es que ya están muy asustados. Muy asustados de ir al súper incluso. Así que cuidarlos. Quédate en casa. No satures las urgencias y no acapares. Esto pasará. Pero el éxito de que venzamos contra el virus depende de que sigamos de manera estricta el quedarnos en casa. No satures las urgencias y no acapares. No satures las urgencias y no acapares. Sí. No satures las urgencias y no acapares. Gracias.